En los últimos días no cesan los asesinatos en Quibdó. Por esta situación y bajo la presión del rechazo de la población, las autoridades se reunieron en las últimas horas en un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar la situación. Pocas horas después fue ultimado a bala un ex policía en inmediaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó, acto que de inmediato generó el rechazo de la población. Me llevó a mí a convocar la necesidad de que el pueblo quibdoseño viva en paz. Nuestra villa de Asís no puede ser más territorio de violencia y creo que la violencia no la podemos combatir con violencia, eso genera más violencia aún. Invité al pueblo quibdoseño porque yo vivo aquí, viven los hijos de ustedes, viven mis hijos, ustedes como periodistas también, todos los ciudadanos del municipio de Quibdó queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, queremos construir lo que siempre he dicho, construir una sociedad diferente, una sociedad que tenga las botas puestas y que juntos podamos construir ese Quibdó soñado. De eso fue lo que me impulsó a mí ver cada día cómo caen en las esquinas nuestros hermanos del municipio de Quibdó, cómo nos atracan, cómo vivimos secuestrados en la villa de Asís. Eso me motivó porque creo que si nos unimos, los buenos somos más y los buenos podemos hacer muchas cosas positivas por el municipio de Quibdó. Frente a esta situación, el concejal de Quibdó convocó a la población a volcarse a las calles en rechazo a estos actos que enlodan la imagen de la ciudad. El llamado, lastimosamente, de pronto el mismo afán de querer salir a las calles, puedo pensar que no fue buena planificación que se hizo, ya está la iniciativa, es invitar a las fuerzas vivas, invitar a la institucionalidad de que nos apoye, el ejército, la policía, todos, todos, el municipio de Quibdó, en cabeza del alcalde, salgamos, convoquemos, ya que esta convocatoria que se hizo inicialmente no tuvo la fuerza, pero sé que si nos unimos podemos generar un impacto más fuerte y podemos salir a las calles vestidos de blanco y decir no más. Ante la situación de inseguridad que atraviesa la capital chocuana, las autoridades mantienen controles en las principales vías para identificar las personas que por algún motivo son requeridos por las autoridades. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.